Buenas señoras y señores, el candidato de PP López Mira para la investidura de la presidencia de Murcia después de estar desde el 28 de mayo dando larga a Vox, menospreciando la mano tendida de éste que el partido Santiago Pascal ha estado siempre el primer día para llegar a un acuerdo pero el candidato de PP parecía que estaba desaparecido en combate sin ponerse en contacto ni llamada que ha esperado casi al último día para llegar al acuerdo con Vox ahora salen los medios de comunicación sacando pecho del acuerdo al que ha llegado con Vox el presidente en funciones de la región de Murcia y presidente del PP murciano Fernando López Mira ha defendido el acuerdo de gobernabilidad al que este viernes llegaba el PP y Vox porque la inmensa mayoría de los murcianos no querían tres elecciones en menos de seis meses quería que se desbloquease la situación hemos actuado con responsabilidad y se ha llegado a un buen acuerdo ha afirmado López Mira que ha defendido que sobre todo se ha dado respuesta a lo que querían los murcianos que no hubiera más bloqueo sobre la presencia de Vox en el gobierno regional con la previsible vicepresidencia de su líder en Murcia José Ángel Antelo el presidente murciano ha dicho que primero vamos a esperar que haya investidura que haya un presidente y por último y a preguntas de los periodistas ha vuelto a defender su total compromiso con la recuperación del mar menor y las leyes que protegen a la laguna salada y un paso atrás a su rodeado a López Mira le han leído la cartilla desde Génova como hicieron con María Guardiola en Extremadura El candidato de PP ha tenido que tragarse su soberbia y sus palabras contra Vox y ahora Vox estará a su lado vigilando cualquier movimiento sospechoso del popular Hasta aquí el vídeo, espero que te haya gustado Escribe un comentario si quieres siempre le doy respeto dar un buen like y suscribiros Muchas gracias por el apoyo a los vídeos y al canal Y bueno, hasta la próxima noticia, amigos